No quieren hacer estos dos jugadores, ¿eh? ¿Cómo está? Y Lancelot ni Longo, que ya saben lo que se viene. La loser final del... Del VCA, sí, no me salía, me he quedado atascado. Es que entre el VCA, el UFA, yo qué sé. ¡Madre mía! Aquí reventando. Longo que entra con todo el momentum. También es cierto que ha jugado antes con Haka y viene con unas sensaciones muy buenas. El alemán contra el finlandés. Europa contra Europa. Aquel giro que hace de las suyas con esas interacciones un tanto extrañas. La Tech, que la vuelve a leer, Longo. ¡Madre mía! ¡Ojo con Longo! Porque un Longo Big Boss, la batalla de las Rift. Sí, 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 sí. Apetece mucho esta partida. De hecho, me apetece mucho ver a Longo gestionando a una persona que juegue tan rápido como Lancelot. ¡Madre mía! ¡Qué bien lo hace el jugador de Roba aquí presionando! Eso puede ser kill. Buena día ahí de la parte del jugador de Helsinki, que ahora mismo está presionando él mismo en la plataforma de PS2. Ese hopper que es muy bueno. Seguido otro hopper, otro hopper. ¡Qué manera de subir porcentaje que tienen estos dos! ¡Costa! ¡Impresionante! Aquí la Tech evitaba el Neutral Big por parte de Longo. El NER que no va a conseguir evitarlo. Se agarra al borde con ese Directional Airdodge. El señor Lancelot de Finlandia. El Reising Fair muy bueno por parte de Longo. El alemán que sigue buscando el Parry. Que iba a ser una de las claves para a lo mejor quitarle la Stock. Rascar de la primera, abrir la data, pero no lo conseguía. Y un Longo que mantiene la Stock muchísimo tiempo, Alex. Minuto 7 de partida que empezaba con 0-0. Y ahora lo tenemos. 3-2 en Stocks. 100%, 5-34. Sí, sí, sí. Aquí la partida pinta mucho para el jugador del robotito. Una final de robots parece que vamos a tener si nos guiamos del resultado de esta partida. ¡Uy, qué mixeo! ¡Uy, qué mixeo! ¡Cómo lo intenta! ¡Cómo juega! ¡Cómo juega con el escudo de su oponente! No le sale bien, pero cómo me gusta ver esas tramas de la parte de Lancelot. El Graff que es bueno, un buen Tomahawk. Vamos a ver cómo el borde se lo roba. Ahí, ahí tenemos el Eptil. No he visto partidas. O sea, he visto muchas partidas en las que un Roy gana esto. O sea, es el personaje que te pone en tesitura complicada. O sea, Roy al fin y al cabo está continuamente en tu escudo. Está continuamente acobiándote, comiéndote tu espacio y jugando a su ritmo. Si él impone su ritmo de partida, me parece un personaje muy difícil de ganar. A pesar de que vaya por detrás a Isafantich, evidentemente es muy difícil de jugar. Pero el bueno de Longo va a intentar que eso no ocurra. Aquí Lancelot sigue buscando los huecos. 52, el Neutral B que va a impactar. 88,1 para el finlandés. Raisin era ahora que se lo quita de medio una y otra vez. ¡Qué bonito! Sempillama, Alex Agrab. Que está siendo lo de Longo un espectáculo en estos dos sets. Exactamente. El Longo no quiere quedarse tercero en este torneo. El podio ya lo ha conseguido. Y aquí puede ser Kill, Lancelot, que conecta esos cuatro hits. Pero el último da la Sauer Spot. El backer que es bueno para intentar resetear la situación. Y el backer que otra vez esta vez sí que conecta la Switch Spot, pero no va a matar. Intenta hacerle un veiteo para paniquear. No consigue del todo nada. El backer que tampoco impacta. Ay, esa Sauer Spot. ¡Uy! ¿Cómo aguanta Longo? Costa, madre, la pone modo. 133 para el robot. Esto sí que va a ser. Qué partidón de Longo para abrir y dar sensaciones. Sí, 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 sí. Ojo con Longo cuidado. Me ha dado muy buenas sensaciones, muy buenas vibras. Aquí Lancelot tiene que carmarse. Porque si no se calma peligro en las alarmas que pueden saltar para el finlandés. Aquí Lancelot, que viene de Winners, tiene que, como tú has dicho, adaptarse, básicamente, ¿no? O sea, si quiere poder volver a enfrentarse a América, tiene que encontrar una solución a este robot. Porque luego le viene uno más difícil aún. Vamos allá. Segunda partida del set de la Loser Finals del VCA 2023. El Zer, que es bueno. La presión, que es buena. No para a estos dos jugadores de echarse hitboxes y de áreas encima. Y esta vez parece que el Lancelot es el que va a coger la delantera y poner 64-63 en el marcador de su oponente. Costa, el Zer, que es bueno, ¿no? Sigue presionando sin parar el jugador de Fire Emblem, que no le deja respirar al robotito de juguete de Nintendo. Bueno, ese Zer a doble jab, siguiendo cualquier tipo de combo posible para aumentar el porcentaje. Que es algo que Longo hace genial el escudo para evitar que el Jairo le cause un problema a Lancelot. Ahora va a ser bueno el Downby, pero por parte de la Levan, Longo se quita de medio el problema con un Amby que tiene esa super arma al principio. Y nada, Alex, Longo en su línea. Un Lancelot que tiene que proponer un plan de juego distinto a la primera partida. Porque Longo veo que sigue bastante bien, bastante concentrado. Y aquí yo creo que va a ganar el que termine de hacer la balanza a su favor. O si encuentra el ritmo de juego Lancelot, que es lo que ha hecho durante los sets que lo hemos visto. Eso es, aquí el backend de la parte de Longo, que no va a conectar Lancelot, que está presionando con el NERD. Vamos a tener una situación de Lethtrap, tiene que volver el robocito con ese giro tirado en plataforma. El borde que es bueno, que se libra con el Zer. Poquito a poquito los proyectiles están saliendo de la parte del juguete. Y el Zer de la parte de Lancelot le va a poner otra vez en situación de Lethtrap. Deciden no salir mucho, justo antes hablo, antes ocurre. Sale Lancelot, no consigue conectar. Y cuidado el veiteo, que es muy bueno, pero el castigo no lo es tanto. Vamos allá, Costa, otra vez. Situación de Lethtrap. Fer para presionar el robot que está intentando quitarse la presión y no lo consigue. Pero buenísimo escudo. De la parte del finlandés. Y se libra con ese backer de la presión del robot, quitándole esa primera vida a este set. 5 minutos, 12 en el crono. Significa que han tardado 2 minutos casi en quitarse la primera stock. Mucho más tranquilo ahora este set. Un set un poquito más pausado, a pesar de que son dos personajes, Alex, que te pueden reventar stocks en segundos. Y eso, que los tenemos y los hemos visto en pantalla, porque, tras los diversos robs, como tú bien decías antes, si no sabemos lo que hace ya el personaje, es porque no hemos querido mirar o hemos tenido el stream a modo radio. ¡Qué buena interacción ahora por parte del hongo, el alemán, que se termina de quitar un problemón de encima y un Lancelot que lo veo más despierto! Sí, sí, sí. Cuidadito, cuidadito, porque ahora sí que te puedes quedar por detrás. Ese es el NER en presión del escudo del jugador finlandés. El upper, que no va a impactar porque le veitea muy bien la caída en escudo. El neutral de la parte de ambos, que está siendo muy bueno. Fair, fair, down tilt, down tilt, down tilt. La presión de la parte del robot, que es buena, pero es que se la devuelve al instante el Lancelot. O sea, pasamos directamente de una situación del extrap positiva a una situación del extrap negativa. Tenemos a los dos jugadores a porcentajes similares y el robot, que lo está pasando un poquito mal, 88 en el marcador, pero es Lancelot, el que va a estar por detrás sufriendo ahora, pero con las vidas igualitas, igualitas. 129 en el marcador del personaje de Fire Emblem y ahora mismo el extrap, que puede ser, eso iba a decir, devastador. Devastador porque la partida se torna de colores negro, rojo y amarillo, porque cuanto menos te lo esperas, aquí está Longo para demostrarte que a pesar de que ha ido jugando por detrás la mayoría de la partida, termina poniéndose por delante. Giro de nuevo al escudo del finlandés, lo que buscaba Longo ahora para sorprender al Lancelot, que con ese parry, ese backer, no va a terminar la stock de milagro, pero se queda a las puertas de hacerlo. Puede poner la igualdad en stocks, la igualdad del 1-1, lo agarra de nuevo, lo va a tirar al borde, situación de desventaja, le quiere rascar esa vida con esos first bank. Contrarro a la tercera, porque siempre va la vencida, o al menos si lo intentas. Y el Jairo en el haber del finlandés, que tiene que tener cuidado porque Longo no puede hacer que te distraigas porque si no te quita la stock. Pero lo mismo de la parte del Lancelot, la partida pintaba muchísimo para el finlandés y aquí el jab que va a presionar, le va a tirar fuera por ese pequeño buffer de la parte del esgur, del downsmask, que no va a conectar en la situación de two frame y cuidado porque ahora sí que empiezan las conversiones de la parte del alemán. Vamos allá, peonza, pum, presión, no va a conectar, cuidado que aquí se puede venir la trama de la parte del jugador de Fire Emblem que le tienen desventaja al robot. Y open, otra vez presión, el juggle que es bueno, pero volvemos a neutral. Aún así te quedas en el borde, yo estoy viendo que Lancelot está presionando muy muy bien y aún así Longo gana una... O sea, noto que Lancelot tiene menos precisión que Longo, pero consigue más interacciones de borde, digámoslo así. Pero las de Longo son mucho más precisas y suelen acabar antes las stock. Y jugando un poquito más seguro también, eso que le permite Rob al tener esos proyectiles. Roy, que tiene que jugar en tu cara, pues es un riesgo que debes correr, pero al fin y al cabo se ve recompensado. Los escudos ambos que se miraban, que sonaba música del OES, el NER que impactaba en el último momento, el neutral bis se la va a llevar, el Snipeado. Sniper alemán ahora Longo, que terminaba con la stock de Lancelot, de la que le faltaban 2 a 0 en este ser momento complicado para Lancelot. Lancelot parece ser que va a quedar tercero en el torneo, se le está poniendo las cosas complicadas. Longo, que iba por detrás al principio de la partida y se ha adaptado bien al estilo del jugador finlandés. Y tiene que encontrar una solución, se debe temblar al jugador, a Longo ahí, escribiendo un mensaje, buscando sus notitas, las trampitas, escribiendo qué coño acaba de pasar, cómo he ganado esto, no lo sé. Pero bueno, Longo, 2-0, posiblemente una partida más. Oye, que de hecho, espera, espera que compruebo, ya voy a comer una cosa, Longo que viene de luces, haciéndose una run un poquito larga, ¿eh? Un poquito larga. Esas son de las duras, ¿eh? Pero son de las runs de las que después más te acuerdas. Neutral bis se va a agarrar al borde, Lancelot de nuevo el giro, que es el rey del borde. Y esta partida, porque le ha dado un dolor de cabeza al finlandés tremendo, en la anterior partida que cerraba finalmente Longo, lo veíamos que incluso 2, casi 3 veces molestaba la vuelta al borde del pobre Roy. Eso es, vamos allá. 92, la presión, que esta vez es la del finlandés. El borde también, es que noto, es lo que te he dicho antes, me he quedado un poco parado porque estaba pensando justo en esa interacción. Noto que Lancelot consigue muchísimas más situaciones, pero no tiene la precisión que está usando Longo, ¿no? No tiene ese juego que Longo está perfeccionando a lo largo de que está jugando este set, en el que consigue matar al otro. Pero bueno, antes me callo y antes ocurre hacer dos voladores porque, madre del amor hermoso, como le acaba de leer Lancelot ahí en el borde, cogiendo a la ventaja de esta partida de la Losers Final, posible última partida suya, pero parece ser que el finlandés no se quiere rendir. Es ahora o nunca donde tiene que dar lo que nos ha mostrado en los sets que hemos comentado, que es un jugador que tiene una calidad tremenda. Aquí, bueno, bueno, bailando, bailando a Longo alrededor de la plataforma derecha de Pokémon en Stadium 2. Se queda en el Skull Dolceiro, girando también, saltando poquito a poco. No tiene piso, se nota que es una matchup distinta a la que hemos visto antes con Haka. Y ahora está utilizando un poco más el NER y Longo lo que me está gustando es que sabe en qué momento utilizar los movimientos que le permiten una facilidad más en la matchup y una marcha más enfrentable. Ahí está el NER bien tirado en la parte de Longo, que está exactamente esperando la recovery del Roy de Lancelot y con muy poquita desventaja después de haber perdido la vida tan rápido y, de hecho, con muy poquita desventaja y subiendo poco a poco. Madre mía, cómo está el robotito de Longo que está empezando a encontrar todo lo que estaba buscando y lo que ha pedido en Navidad. Cuidado, el NER que va a impactar, el Fer, que iba a seguirse de un side-by, que no ha podido ser. Y al mismo tiempo el Lancelot otra vez en una situación del extra buenísima. El Vaker, que no va a ser suficiente. Rob está gordito. Vamos a tener que volver al escenario el NER que va a ser impactado por el upper. La presión del Lancelot esta vez es la que está ganando y le tenemos otra vez cubriendo el edge perfectamente. No lo suficiente porque el robotito está gordito y, sobre todo, tiene bien de gasolina. Bien de gasolina y una stock menos. Es lo que tiene una cosa u otra. Agarra el Jairo, el finlandés, pero es que, por más que tenga una stock menos, es que me sigue dando la sensación de que va a nivel. Te lo prometo. Sí, es lo que he dicho. O sea, es que noto que uno gana más interacciones que el otro, pero el otro las tiene más precisas, simplemente. Sí, sí, no. Es increíble. Neutral B. Ahora sí, 115 para el finlandés. Momento complicado. Puede ser donde Brille Longo para quitarle la stock. No va a ser, pero el Vaker impactaba al límite. No con la spot correcta, porque si no lo hubiese matado, pero el 139 le queda poquito ya a Lancelot contando los segundos o el minuto para que termine la stock. Si no lo hace el antes, con la de Longo. Ahí está la presión de la parte de Lancelot, que es buena. Tiene casi la partida asegurada. O sea, parece ser que sí, pero cuidado. Es que es lo que hemos dicho antes. Lo hemos dicho mucho a lo largo de hoy, porque es cierto. Rob no es un personaje con el que te puedas confiar. Empieza una de sus convicciones y te mata a cero, pero el F-Tilt va a ser suficiente para poner el 2-1. Y es Longo el que muere ante el F-Tilt de Lancelot para poner el 2-1 a favor de Longo aún así. Todavía tiene dos escenarios que elegir para poder llevarse esto y enfrentarse a Big Boss, que les está esperando arriba. Hay que tener cuidado con los que era Patax contra Roy, porque un F-Tilt te puede matar a 80-90. En caso de Rob, un poquito más tarde. Pero es lo que ocurre. Y al cabo, si es verdad, si es cierto, que se ha levantado solo mal una vez en todo el set. Pero ha decidido bien Lancelot y ahí ha aprovechado y con ese F-Tilt terminaba la partida para su lado. Vamos allá. El 2-1 va a ser en PS2. La cuarta partida, la Game 4. O no, porque igual se ha equivocado de canción. Vamos a ver, vamos a juzgar un poquito. Vamos a juzgar un poquito a Lancelot, que es el que está elegiendo la canción. Ha elegido bien. Ha elegido bien. Ha elegido bien el jugador de Roy. Le perdono la vida. Yo creo que por eso Lancelot va a ganar el torneo hoy. Así que vamos allá. Rob contra Roy. Game 4. Lose the final del VCA. Estos dos no se quieren rendir y yo lo noto. Este torneo está siendo duro. O sea, hay mucho nivel. Sí, hay mucho nivel y mucho Rob. O sea, son dos cosas que van de la mano. Porque los jugadores que han jugado con Rob están demostrando un nivel tremendo. Ese backthrow a das ataque impactaba por parte del señor Longo. Lancelot ahora jugando un poquito con la comida. Jugando con Longo, que se encuentra en situación de desventaja, pero va a volver a borde. Que bueno, no tiene salto. No tiene salto. Lo acaba de guinfear. Qué listo es. Vio que salió la partícula del double jump mientras estaba en el aire. Y se aprovecha porque a Longo Alex no se les pasa ese. En efecto, vamos a ver cómo consigue librarse ahora Lancelot de la presión del robot. Tiene que quitarle la vida lo antes posible para poder poner un poquito más igualada la partida. Porque ahora mismo es Longo el que lleva la delantera. Y bien cómodo además. O sea, de rasquimpear así se te sube la moral. Y no solo la moral, sino el marcador. Vamos allá. Dos a uno también en el marcador total del set. Una partida más para Longo. Y se iría a enfrentarse a su compañero de personaje, M.A. Big Boss. Y Lancelot, pues, por la venganza, ¿no? Si consigue llevarse dos partidas más. Que por ahora lo tiene complicado. Veo un ralentizado de partida de la parte del robot. Que le está saliendo muy, muy bien. Porque los marcadores están iguales, pero las stocks no costan. Totalmente a 147. Longo en la plataforma 91 que lo tiene. Sea Per que rasca la primera stock. Abrimos de nuevo la posibilidad de una igualdad de porcentaje. Porque las stocks se encuentran en los mismos números. En pares con el número 2. Mira, atención, triple. Per ahora sobre Longo que lo deja con 33%. Rising Air, perdón, Fastballing Air. Que va a caer sobre el escudo del anceo. Lo pokeaba, esos downtills que son buenos. Qué buena lectura por parte del alemán. Que está bailando Samba. Sea Per que va a ser lo suficiente. Para llevarse a la stock. Aquí también Lancelot. Que parece que se encuentra un poquito atorado. Porque las lecturas del hongo son muy duras de encajar. Porque son muy bestias. Eso ha sido brutal. Le ha leído todo. Que si la falta de tech. Que si el get up attack. Que si el salto después del... O sea, le ha hecho un hijo ahí. El pobre Longo a Lancelot. Que ahora mismo lo está pasando mal. 89.6 en el marcador del robotito. Vamos a ver cómo consigue presionar un poquito más. Porque si no le quita la vida prontito el Lancelot. Lo va a pasar muy mal para poder remar esta partida. O sea, ya tiene 52 en el marcador. Y si lo sube más. Mala idea para él. Mala idea para él. Al igual que la situación que tiene el señor Longo con Lancelot. Aquí el tiburón de Lech. Defendiéndolo con niños y dientes. ¡Qué bonito ese parrio a ese Petil! Se la lleva Lancelot. Uno a uno. Estamos en la misma situación de antes. Una interacción de Roy. Podría poner las tablas. Ese Nair que se queda en el escudo del señor Lancelot. Del finlandés. El castigo que va a ser bueno. Antes lo decimos. Antes ocurre una interacción por parte de Lancelot. Y ocurre la igualdad en el marcador. Cuidado porque Lancelot se está intentando buscar la trama. Paras de mirar un segundo. Y de repente la partida está igualada. 75 en el marcador del jugador de Fire Emblem. Que al mismo tiempo está presionando muy bien al robot. Para poner el 2 a 2 en el marcador. Pero es que no te puedes confiar ni así. Ahí es Longo el que reversea la situación. Costa. Vamos a tener un extract de la parte del robot. Y cuidado porque no impacta el Nair. Pero sí impacta la espada. Vamos allá. Intento de presión. Intento de Tic. Que no va a conectar. Pero buenísimo. Pues el Tomahawk. Y poquito a poquito los dos están más asustados. El uno que el otro. Otra vez el Tomahawk de la parte finlandés. Que es muy muy bueno. Va a intentar salir. Decide quedarse en el ledge. Y la presión está en el andar. Mira, Dauntil. Para intentar de nuevo rascar el 2 a 2. Una stock es lo que le queda. Podría ser partida para Longo. Y mira al final lo que ha acabado Lancerot con ese Fetil. Que la encuentra 2 a 2 sorprendiendo. Resurgiendo como un Fénix. Vuelve arriba. Se sube Lancerot aquí a la roineta. Porque ha puesto las tablas en el marcador. Con dos partidas ganadas. Un Longo que lo tenía todo controlado. Parecía ser. Y finalmente nos encontramos en un Game 5. El primero de todo el top 8. Impresionante partida. La verdad es que yo creo que vamos a tener un cambio de estrategia. En la parte de Longo. Que le ha ido bien. Pero simplemente igual un cambio de escenario. O algo del estilo. Para que pueda. Para que pueda. Un cambio de mental. Al fin y al cabo aquí. El problema no ha sido que la partida vaya mal. Ha sido simplemente un par de interacciones. Así que no hay que desesperarse. Vamos. Empieza el último Game. Para ver quién es el que sale sonriente. Frente a este set de infarto. Que nos han traído ambos jugadores. El jab de Roy. Que rasca las manitas de Rob. Enganchándose al borde. La Per. Que va a ser bueno. Lo puede. Scherkear. Finalmente decide alejarse. Cargar un poquito el Jairo. Los convitos que van a llegar por parte del alemán. Longo. Que tiene al finlandés. Un poco aquí. A tiro de cara de lo doble Fer. Tiene que subirse al borde. Jugando con ese ter. Pero espera. La idea. Bastante bien. Longo. Pero estalea la recuperación. Lantelo. Que eso lo ha hecho genial. Y no le han esclavado muchos Deix. Ahí en el borde. Que no va a conectar. Es el robotito. Que sí. Que va a encontrar la primera kill. Y Lancelot. Que se desespera un poquito. Tiene que andarse con un poquito más de cuidado. 103. Para Longo en el borde. Va a caer con un nerf. Lo ha hecho bastantes veces en la partida. Pero el zapper. Que va a ser suficiente. No daba tiempo. Ni siquiera la alemana. A tirar un ataque. O landear tranquilo. Porque con Roy. No tienes ese tiempo. Porque el tiempo es oro. Y aquí la calidad de los jugadores brilla. De nuevo. Castigo que viene por parte de Lancelot. Del finlandés. Es que lo busca el parry. Que es bueno. Pero el backer instantáneo. Frente a la reacción de Longo. El alemán. Que lo hacía genial. Qué bueno es el jab de Roy. Para presionar en borde. Es buenísimo. Es buenísimo. Y no solo el jab. Sino todas estas herramientas. Los parrys. Que está empezando a encontrar. Vamos a ver. Le empieza a dar ahora a Longo un par. Además. Estoy viendo que Longo ahora ya nos ha ris... Uy. 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 90 de porcentaje. Con esas tonterías de downtils. De 50 a 90. Costa. 40 de porcentaje. Entre downtils. Ha remontado la partida con esa interacción. Y ha sido lo suficiente para echarle un poquito más de miedo al cuerpo del ángel. Estaba a 32%. Cuando ha comenzado el combo de peón de downtils. 32%. Y ha dejado con 90%. Increíble lo que te puede hacer Rob. Si la situación encaja. El Saibi. Que se queda en nada. También el Jairo. Ayuda un poquito a que el timing sea para él. Ese abs más que no va a ser suficiente para llevarse la partida. Dos stocks. Ambos. Sin vidas pares. Presionando en el borde del alemán. Qué bien. El Jairo que le ayuda también con esa lectura de borde. Delguera para atacar. Perdón. El neutral. Delguera. Que no iba a ser suficiente para azafarse. Y ahora tiene toda la presión del mundo el señor Lancelot. Decid la presión. No, vamos allá. 135%. Tiene que quitarle la vida ya al robot. Que hace un buen rol. Y le da la southpots de la espadita. Vamos allá. Mientras tanto. Le intenta pillar algo también Longo. Que no consigue conectar. Es el alemán. Que está con miedo también. Porque sabe que si de repente se le va la vida pronto. Se le puede ir la partida aún más pronto. Y ahí está. La vida que se le va a prontir otra vez. Un star KO. Última stock. One more stock. La presión está más alta imposible. Costa. Porque no quieres quedarte segundo. No quieres quedarte despero. Perdón. Y sobre todo no quieres no enfrentarte a MK Big Boss. Lo que queremos todos. Un game 5. Con last stock. El last game. Aquí que sean los porcentajes de infarto. A tres dígitos. Que nos regalen espectáculo. Los nerds. Que llegan por parte del robot alemán de Longo. Neutral Big. Que se queda en el escudo del finlandés. Presionando con los firsts. De nuevo como ha hecho durante todo el set. Aquí que se escuda. Y rolea hacia afuera. Porque también está tranquilito. Tranquilito. No quiere presionarse. No quiere apresurarse Longo. Y es algo que lo hace genial. Porque le da tiempo a la partida. Y hay que pensar. Porque luego te arrepientes de haber jugado rápido. Cuidado. Cuidado. Porque ahora mismo se le está poniendo las cosas complicadas a Longo. No quiere arrepentirse de esta partida. Y Lancelot tampoco. Le intenta gravear ahí al robot. Que lo está haciendo muy bien. Está bandeando al fin un poquito en la plataforma. Le tira la peonza ahora para que no se pueda acercar. Le intenta coger. Pero no lo consigue. El grab que es bueno. Vamos a tener otra situación del edge trap. Costa y ese fair. Se lo va a llevar Lancelot. Consigue remontar un 2-0. Y hace un pop-off que no hemos podido ver. Sí, sí. Pedazo de partida. O sea, lo que ha hecho. Mira el abracito de Longo. Mira el abracito de Longo aquí, compañeros.